Ahora sí, el disparo, el palo allá afuera, el palo allá adentro, gol, 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 gol. Gol de los cremas, gol de comunicaciones, ¿en qué minuto llegó la decisión? El 0-0 estaba prácticamente puesto en la estadística y llega una... En el último minuto, en el último suspiro, en la última jugada defensiva de cualquiera de los dos, tal como sucedió en el último clásico, comunicaciones se hace del partido y ahora se armaron algunos dimes y diretes ahí entre las bancas. Ese es el chío que le llega al árbitro y por eso la amonestación. Adelante Luis Giovanni. Sí, me parece que es para el Moyo Contreras que luego la anotación lo celebró el equipo de los cremas y hubo acá de todo, de verdad pasó de todo acá en el banquillo. Parecía que terminaba, llegaba el empate 100, pero no, en la última jugada casi del partido, comunicaciones gana el clásico, 3-14 en el estadio del Trébol. Vamos a nivel de cancha. ¡Espérate a Parísio! ¡A la parte vamos! ¡Espérate a Parísio! ¡Sali, venga! ¡Salí, pues! ¡Salí, Jorge! ¡Salí, pues! ¡Hueco! ¡Salí a grabar a ver, ya que te vamos a dar! ¡Puta! ¡Robo esta mierda, vos! ¡Gremas huecos! ¡Gremas huecos! ¡Senta y los que enganar! ¡Senta y los que enganar! ¡Vayan a encontrar toda antigua! ¡Sobrecitos! ¡Gremas huecos! 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 Gracias.